Yo ya dije en esta casa que Pedro Sánchez no quería reformar esta ley por una cuestión de estrategia electoral, que si la reformaba era por eso, por una cuestión de estrategia electoral. Y efectivamente, viendo que las encuestas le son absolutamente desfavorables, pues termina torciendo el brazo para reformar la ley. Si nos damos cuenta, los señores de Podemos siguen en el no reformar, en decir que esto es maravilloso, que esta ley es la panacea, cuando realmente los números hablan por sí solos, son absolutamente terribles con respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero bueno, aún así, a ellos les sigue yendo bien y montan este discurso. Bueno, la ley había que haberle reformado al día siguiente, casi, al día siguiente de su publicación. Es decir, nunca se tenía que haber publicado, partiendo de la base, pero al día siguiente hemos tardado unos meses ya, cinco meses, y el problema no son los cinco meses, el problema es que todas aquellas personas que se pueden beneficiar de esta ley lo van a hacer. Esté derogada o no, lo van a hacer. Entonces, el daño ya está hecho y es un daño brutal, daño que ya advirtió mucha gente y que, bueno, pues hoy van a intentar corregirlo, veremos a ver qué es lo que sale, si es que sale algo, si es que sale algo y si es que sale bien. Es decir, porque lo que tengo claro es que a la señora ministra de Igualdad, que es la culpable y la causante de todo este daño, no creo, va a ir, seguramente va a ir a esto de la manifestación, pero creo que deberían de recibirla como se merece, que no es entre vítores y aplausos, sino entre abucheos echándola de allí, porque lo que ha hecho ha sido la aberración más terrible contra las mujeres de la democracia española. Eso hay que tenerlo claro.